Hay situaciones en la calle que van aumentando y no necesariamente de manera positiva. Esto es una conexión, puerto y veracruz, puerto y veracruz. La underground, show is dope, underground. No se sienten, pónganse pendientes, con su gente en la calle andan muchas malas obsesiones mentiras. No hagas que la violencia aumente y de repente por accidente te revierte. Desde la banqueta y letra con piedra, sonido de la piedra que penetra, sin acto ni el ambiente. La muerte presente, todo lo que ya está presente. Si alguien encuentra yo ponte al secuestro, acá está el otro rompe el presidente. Ni ni quien comente, le tiende entonces para anticipar toda mi gente. De lo que hace dime si te arrepiento, uno demente. ¡Suscríbete al canal! No se sienten, pónganse pendientes, con su gente en la calle andan muchas malas obsesiones mentiras. No hagas que la violencia aumente y de repente por accidente te reviente. Desde la banqueta, aquí letra completa, sonido de la piedra que penetra. Sin armonía el ambiente, la muerte presente, todos los días valente. Si alguien encuentra yo ponte al secuestro, acá está el otro rompe el presidente. Ni ni quien comente, le tiende entonces para mí y para toda mi gente. De lo que hace dime si te arrepientes, uno demente. Yeah, I'm still on the records. That NMG, show the stone. That NMG, show the stone. Huh? 2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!